¡Suscríbete al canal! ¡Eso le haré la vida imposible! ¡Cabrón, no hables así a mi madre! Si tuvieras la oportunidad de cambiar las cosas... ...lo... Dale caña al primer compás, ¿vale? Y suelta la frase. Vale. ¡Eso ha molado, tío! ¿Estáis escuchando a los chicos de Captain? Ice Cube, Easy E y Dr. Dre. Estáis presenciando un momento histórico. La gente os tiene respeto, chicos. Vuestra voz es única. El mundo necesita escucharla. ¿Quieren en WA? ¡Le estaremos en WA! Esto es solo la punta de Elizabeth. Oye, ¿qué llevas en la bolsa? ¡Joder! ¡No puedes subir con eso en el juego! Nuestras canciones positivizan las bandas y las drogas. Nuestro arte es un reflejo de la realidad. ¿Vais a algún sitio? Son artistas. Rafa. No es un arte. No tienen derecho a acosar a mis chicos solo por su aspecto. Te prometo que todo va a cambiar de ahora en adelante. Te voy a ser sincero. No tengo ni idea de hip hop, pero sé que eres especial. ¿Quieres llevar una vida de cáncer? Adelante. Describimos la realidad y la gente pierde la cabeza. No es un enfrentamiento de bandas. Es una amenaza del gobierno. ¡Intentan decirnos qué cojones debemos rapear! ¡Esto es el W-Wave! ¡Ey, Dre! ¿Sí? Tengo algo que decir. Si seguimos así, podemos conquistar el mundo entero. ¡No!